Muy buenas a todos, yo soy Francisco Duarte y seré su tutor el día de hoy continuando con esta serie de videos tutoriales para los alumnos de noveno grado en las olimpiadas de matemáticas. Voy a mostrarles una pequeña presentación que les hice acerca de la clase de hoy. La clase de hoy tendrá como tema principal la factorización de expresiones algebraicas. Vamos a ver qué es la factorización y los primeros casos de factorización, que serían el factor común, factor común por agrupación de términos y algunos casos de factoreo de binomios, que sería la diferencia de cuadrados, la suma y diferencia de potencias de igual grado. La factorización es el proceso de descomponer un número o una expresión algebraica en factores más simples. Entonces, es una herramienta esencial en matemáticas que nos permite simplificar expresiones y resolver ecuaciones más fácilmente. Vamos a empezar con el caso más básico de factoreo, que sería el factor común, que es el factor que se encuentra en todos los términos de una expresión algebraica. Para factorizar una expresión con factor común, simplemente se divide cada término por el factor común y se escribe el resultado como un producto. ¿Cómo hallamos ese factor común? Haciendo el máximo común divisor de cada uno de los términos de la expresión. Y tenemos como ejemplo, factorizar la expresión 2x más 4x y más 6x al cuadrado. Según la definición, tenemos que hallar primero el factor común, haciendo obviamente el máximo común divisor. El factor común de esta expresión, factor común, es el término que aparece, o es el factor que aparece en todos los términos. En todos los términos aparece x, y también vemos que en los coeficientes todos son múltiplos de 2, entonces su factor común sería 2x. Entonces, para expresar este polinomio en términos de factor común, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un paréntesis, voy a poner nuestro factor común, y un paréntesis más grande, en el cual yo voy a estar dividiendo la expresión por el mismo factor común. Así. Y realizamos las divisiones, de cada uno de los términos por este factor común. Entonces, 2x dividido 2x va a dar 1. 4xy dividido 2x, x se va con x, 4 dividido 2 es 2, y esta y va a quedar sola. Y luego tenemos 6x al cuadrado, dividido x. Entonces podemos ver acá que 6 se divide con x, perdón, 6 se divide con 2, va a quedar 3. Y x al cuadrado dividido x, va a quedar x. Ustedes pueden hacer la división paso por paso si ustedes quieren. Pero eso ya les voy a dejar a ustedes como tarea. Entonces va a quedar 2x dividido, como ya hemos dicho. Esta primera división va a quedar 1. La siguiente división va a quedar 2y, perdón. Y la siguiente va a quedar 3x. Y esta expresión, 2x por 1 más 2y más 3x, es la misma expresión de nuestro ejemplo. Si ustedes hacen la distributiva de 2x y reducen términos semejantes, les tendría que quedar la misma expresión. ¿Bien? Continuamos. Ahora vamos por factor común por agrupación de términos. Si los términos de un polinomio pueden reunirse en grupos para un factor común diferente en cada grupo, esto se le llama factor común por agrupación de términos. Cuando se pueden reunirse en grupos de igual número de términos, se les saca a cada uno de ellos su factor común. Bien. Y cada... Si queda la misma expresión en cada uno de los grupos entre paréntesis, se les saca a este grupo como factor común, y quedando así multiplicación de polinomios. Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a tener una expresión larga en la cual nosotros vamos a agrupar según a nosotros nos conviene, vamos a hacer factor común, y vamos a ver, y va a quedar suma de dos productos de polinomios. Y si hay entre esos términos, hay un factor común otra vez, volvemos a hacer factor común. Y lo vamos a hacer con el siguiente ejemplo. Factorizar el polinomio 2ax más bx menos ai más 5a menos bi más 5b. Lo que yo voy a hacer es que todo lo que yo voy a hacer es que todo lo que tenga a voy a poner entre paréntesis y todo lo que tenga b en otro paréntesis. Vamos a hacer dos grupos. 2ax menos ai más 5a. Paréntesis. 2bx más 2bx menos bi más 5b. Y ahora lo que voy a hacer es hacer el factor común de este primer paréntesis y el factor común de este otro paréntesis. Del primer paréntesis vemos que cada término tiene en común la variable a. Entonces voy a hacer a entre paréntesis y esto le voy a multiplicar, perdón, le voy a dividir a cada uno de los términos del primer paréntesis. Entonces va a quedar 2x menos 1 perdón, menos i más 5 cerramos paréntesis. Ahora, en el siguiente grupo de expresiones tenemos que todos son comunes todos tienen el término común b entonces hacemos paréntesis b cerramos paréntesis y esta vez le vamos a dividir a cada término 2x menos i más 5 y tenemos productos de polinomios tenemos una expresión grande con dos productos de polinomios y vemos acá si se fijan que ambos términos tienen un factor en común entonces lo que vamos a hacer es vamos a volver a ser factor común pero en este caso va a quedar 2x menos i más 5 paréntesis y esta expresión le dividimos a cada uno de los términos que al final va a quedar a más b y así se realiza el factor común por agrupación de términos si factorizamos les dejo como tarea que ustedes hagan la distributiva y debería de volver a la expresión original diferencia de cuadrados ahora empezamos con los casos de factoreo para los binomios la diferencia de cuadrados es la expresión algebraica de la forma a cuadrado menos b cuadrado y se puede factorizar como el producto de dos binomios a más b por a menos b y tenemos como ejemplo acá factorizar la siguiente expresión 4x al cuadrado menos 9 y al cuadrado ¿cómo resolvemos esto? primero tenemos que ver uno que sea una diferencia bien es una diferencia ahora cada término lo vamos a poner bajo una raíz cuadrada si la raíz sale exacta entonces quiere decir que esto se puede expresar como la forma que nos pide entonces el primero sería 4x al cuadrado raíz cuadrada tiene que hacer 2x y luego también 9 y al cuadrado si nosotros le sacamos raíz va a quedar 3y entonces esta expresión nosotros podemos expresar de la siguiente forma 2x al cuadrado menos 3y al cuadrado entonces es una diferencia de cuadrados por ende podemos expresar de esta forma que sería 2x más 3y por 2x menos 3y traigo paréntesis y así se factorea los binomios de la forma diferencia de cuadrados entonces ¿cuáles eran los pasos? que los dos términos que haya una diferencia que los dos términos tengan raíces cuadradas exactas para poder expresar de la siguiente forma que tenemos acá una vez que se pueda expresar así lo dejamos en forma de productos que será la suma de ambos términos por la diferencia le voy a mostrar suma o diferencia de potencias de igual grado este es un binomio que tiene la siguiente expresión x a la n más menos y a la n donde n ojo con esto es un número entero positivo número entero positivo y como ejemplo tenemos los siguientes binomios x al cuadrado menos y al cuadrado 16x al cuadrado más 4 y al cuadrado 32 a la quinta más b a la quinta entre otros ahora ¿cómo factorizamos este tipo de expresiones? yo le puse depende del valor de n ¿por qué depende del valor de n? porque dependiendo si n es un número par o un número impar nosotros tenemos que aplicar cierto tipo de condiciones perdón cierto tipo de reglas para poder resolver vamos a comenzar en el caso de que n sea un número impar si n es un número impar y hay una suma de binomios nosotros tenemos que expresar de la siguiente forma la suma de estos factores que están acá sin la n y hacemos por a a la n menos 1 menos a a la n menos 2 por b y así sucesivamente hasta llegar al término b a la n menos 1 en el caso de que haya una diferencia es los términos a menos b por a a la n menos 1 más a a la n menos 2 por b más hasta llegar a b a la n menos 1 si se dan cuenta acá la diferencia radica no solamente acá en el primer factor obviamente si acá hay suma acá van a poner suma si acá hay diferencia acá van a poner diferencia sino que para la suma los signos entre términos del segundo factor van a ir intercalados van a empezar positivo luego negativo positivo negativo hasta que el último término tenga que ser positivo mientras que la diferencia todos los términos tienen que ser positivos todos los términos van a estar separados por un signo más bien vamos a factorizar este polinomio este binomio 32 a la quinta más b a la quinta bueno 32 se puede expresar de la siguiente forma 32 es 2 a la quinta más a la quinta más b a la quinta entonces como nos damos cuenta acá es el primer caso que es el de la suma entonces para expresarlo en forma de factoreo tenemos que poner la expresión que en este caso sería 2 a más b por a a la n-1 en este caso a sería 2 a a la n-1 nuestra n es 5 n-1 es 4 entonces sería 2 a a la cuarta menos a la n-2 que sería 3 2 a al cubo por b y así sucesivamente hasta llegar al término de b a la n-1 lo voy a hacer b al cuadrado cuando el término a va disminuyendo el término perdón factor b va a ir aumentando y como es suma tiene que ir intercalado 2 a b al cubo más b la cuerda entonces voy a poner de esta forma para que no se me confundan más b al cubo la quinta es igual 2 a b 2 a la cuarta es 16 a la cuarta menos 2 al cubo es 8 al cubo es al cubo entonces queda 8 al cubo b más 4 al cuadrado b cuadrado menos 2 a b al cubo más b a la cuarta y así queda nuestro polinomio 32 a la quinta más 5 en forma de suma y diferencia de potencia de igual lado bien en este caso n es 5 es un número impar entonces podemos aplicar esta expresión de adriga la primera expresión en el caso de que fuese diferencia era lo mismo acaba de quedar un signo negativo y todos estos términos iban a quedar positivos ahora ¿qué pasa si n es par? si n es par y hay una diferencia aplicamos el mismo concepto que tuvimos anteriormente con la diferencia pero si hay una suma esto no se va a poder factorizar porque no hay no existe un factor que al dividirle a esta expresión que es suma que nos dé este polinomio un polinomio de esta forma entonces si n es par y hay diferencia si se puede factorizar si n es par pero acá hay una suma no se puede factorizar ¿ok? quiero que se quede bien en claro tenemos acá en nuestro ejemplo 4 x a la cuarta menos y a la cuarta n es 4 o sea es par es una diferencia ok entonces x a la cuarta menos y a la cuarta si era diferencia vamos a expresar la diferencia entre paréntesis por aplicando nuestra expresión 3 al cubo más 2 al cuadrado y más x y al cuadrado más x al cubo sí perdón 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 Ahora Esto se puede volver a factorizar ¿Cómo era que factorizamos? Haciendo agrupación de términos Yo puedo agarrar Estos dos de acá Estos dos de acá Acá vemos que su factor común es x al cuadrado x más y Y acá vemos que es y al cuadrado Su factor común x más y Voy a poner entre Corchete Porque según la regla de Agrupación Después del Paréntesis Tiene que ir el corchete Y vemos acá que por agrupación de términos Podemos volver a hacer otro factor común Entonces compramos la expresión anterior Ahí si ya podemos deshacernos del corchete Va a quedar x más y x al cuadrado más y al cuadrado Y esto como les había dicho acá Si n es par Y acá hay una suma Entonces ya no podemos factorizar O sea que se queda de esta forma Y así Factorizamos X a la cuarta Menos y a la cuarta Otra forma de ver este ejercicio Y yo lo voy a dejar como tarea Es que resuelvan El factoreo de esta expresión Pero teniendo en cuenta De que es una diferencia de cuadrados Si es una diferencia de cuadrados Les debería de quedar Un término de la siguiente forma Que sería X al cuadrado menos y al cuadrado X al cuadrado más y al cuadrado Y esto vuelven a factorizar como Diferencia de cuadrados Debería de salir la misma expresión en ambos casos Si se toman Como diferencia de cuadrados O aplicando la Suma o diferencia De potencias de igual grado Como tarea Es verificar Por ambos métodos Bien Y estos son los consejos Que yo les puedo dar Unos consejos que yo les puedo dar Acerca de factoreo De Impresiones algebraicas Uno Es siempre buscar el factor común Siempre hay caso por caso Vamos por el caso más fácil Que el factor común Vemos si no hay un factor común Entre todos los términos Agrupamos Y buscamos un factor común Y así sucesivamente El segundo consejo Es saber identificar Cada caso de factoreo Bueno Si tienen un polinomio Que es una diferencia Y ambos están elevados al cuadrado Bueno A es diferencia de cuadrados O para los siguientes ejercicios Para los siguientes videos Tienen una Que es de la forma X al cuadrado Más 4X Más B Ustedes tienen que saber Ah Este es uno de la forma X al cuadrado Más BX Más C Cómo resolver O este es un trinomio cuadrado Perfecto Bien Esos casos Ustedes tienen que saber A la perfección Pero ¿Cómo van a aprender De todos esos casos? Practicando Algebra Es una materia Que requiere Mucha práctica Mucha práctica Y mucha paciencia Porque van a tener Expresiones que son Muy largas Y tienen que ser Ordenados Si no son ordenados No le tienen paciencia Para la algebra No van a poder resolverlo Los ejercicios Ese es el consejo Que yo les puedo dar Bueno Y hasta aquí Llegamos con el video tutorial De la clase de hoy Espero que les haya gustado Y que les haya sido útil Si tienen alguna duda O algún comentario No duelen Hacernos saber Nosotros estábamos Para ayudarles Y Muchísimas gracias Yo fui Francisco Duarte Nos vemos Hasta la próxima Hacernos 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 Hacernos